La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil registró 34 atenciones de emergencia durante los primeros siete días de la temporada vacacional de Semana Santa. Entre estos destacan dos accidentes automovilísticos en Acapulco y Costa Grande, 14 urgencias médicas, nueve atenciones con bomberos y dos atenciones prehospitalarias. Asimismo se registró un fallecimiento por accidente automovilístico en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional y uno más por sumersión, indicó el titular de la dependencia, Roberto Arroyo Matus. Fue un accidente de un autobús de pasajeros que se trasladaba de una zona de Oaxaca hacia la Ciudad de México. Parece que no hubo un incremento sustancial en accidentes vehiculares ni en derrapamiento tampoco de motocicletas. Del 22 al 28 de marzo se realizaron seis rescates acuáticos. Durante las realizaciones de actividades religiosas, el saldo fue blanco. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.